Son impresionantes, te dejan con la boca abierta y se quedan en tu mente como un bello recuerdo. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de los lugares más bellos del mundo. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más gran contenido. Para esta lista, estaremos viendo los lugares más hermosos que la naturaleza tiene para ofrecer. Número 10. Isla Palawan. Imagínate un lugar donde los colores más intensamente antinaturales son reales. Donde formaciones rocosas parecen gotear en aguas absolutamente claras, rodeadas de lagunas y bosques. Sí, acabas de imaginarte a Palawan. En gran parte no tocada por el hombre, ha sido votada como la isla más bella del mundo más de una vez, con su playa El Nido también encabezando rankings. Completamente colorida y psicodélicamente vívida, esta joya escondida es accesible por avión o barco y alberga una fauna única, como el ciervo ratón filipino y los cangrejos morados. Número 9. Celialands Foss. Estas cataratas se encuentran entre las más conocidas de Islandia y también entre las más bellas del mundo. Parte del río Celialands, las cataratas y su caída de 60 metros son alimentadas por aguas del glaciar volcánico Aya Fiedle-Yokuk, una tierra de arcoíris que aparentemente nunca terminan. Celialands Foss tiene además una cueva detrás de las cataratas, permitiendo a los visitantes un punto de vista surrealista, algo que no te puedes perder. Lo mejor es que la ubicación en sí es relativamente fácil de acceder y se puede ver desde una curva de una carretera cercana bastante concurrida. Número 8. Parque Nacional de los Lagos de Plitvitsa. Uno de los parques nacionales más antiguos del sudeste de Europa y patrimonio mundial de la UNESCO desde 1979, el Parque Nacional de los Lagos de Plitvitsa tiene más de 297 kilómetros cuadrados de algo para todos. Los lagos, rebosante de cascadas, senderos y cañones de piedra caliza, es difícil saber dónde buscar. Pero los lagos y sus colores vivos son el plato principal del parque. Plitvitsa cuenta con 16 lagos interconectados, todos los cuales cambian de color gracias a minerales, organismos y un efecto del sol. Número 7. Augargi-Benejo. Situado en la costa sur de Portugal, esta joya junto al mar fue una vez una región de pesca. Pero hoy en día, la Cueva del Mar de Benejo atrae a visitantes por su aspecto. Se llega mejor por mar, en kayak, en bote o nadando. Pero el esfuerzo es recompensado con una belleza insondable. Como una catedral de obra divina, esta gruta natural, con paredes rocosas, arena sedosa y traga luz, es suficiente para hacerte sentir pequeño e insignificante. Y sin embargo protegido contra todo lo demás que el mundo tiene para ofrecer. Número 6. Acantilados de Moore. Desmantelado durante las guerras napoleónicas, lo único que queda del fuerte por el que fueron nombrados es una antigua torre. Se elevan a 120 metros sobre el océano Atlántico, en el punto llamado Hags Head, y llegan hasta una altura de 214 metros a lo largo de la costa. Los acantilados son hogar de 30,000 aves de 20 especies diferentes, incluyendo adorables frailecillos. Una mirada en cualquier dirección proporciona paisajes irlandeses de ensueño, incluyendo la cordillera Twelve Bands, las islas Ayrann y las montañas Mount Turks. Número 5. La gran barrera de coral y la playa Whitehaven. La estructura más grande del mundo hecha por organismos vivos. La gran barrera de arrecifes fue construida por coral. Es el hogar de diversas especies acuáticas, desde ballenas, delfines y peces payaso, hasta tortugas baula y nueve tipos de caballitos de mar. Además, la cercana playa Whitehaven es considerada una de las playas más bellas y ecológicas del planeta. La costa está llena de gloriosa arena blanca de sílice al 98%, la cual no retiene el calor, lo que significa que puedes caminar y nunca quemarte los pies. Número 4. Antelope Canyon. Conocido por los Navajo como el lugar donde el agua corre a través de las rocas, Antelope Canyon es más majestuoso de lo que sugiere su nombre. Es el producto de milenios de lluvia e inundaciones que erosionaron y tallaron suavemente la piedra arenisca Navajo. Pero las paredes del cañón son solo parte de la atracción. El resto es la luz del sol, abriéndose paso a través de los cañones y creando la apariencia de fuego. El verano es el mejor momento para visitar, ya que los rayos de luz son más abundantes e interesantes. Número 3. Cataratas de Iguazú. Una de las maravillas naturales modernas del mundo. Este asombroso sistema de cataratas, el más grande de su tipo, se encuentra en la frontera entre Argentina y Brasil. Con el significado de agua grande en el idioma nativo, esta atracción natural es única, ya que se puede acceder fácilmente desde tres países, dada su proximidad adicional a Paraguay. Y por qué algo tan hermoso debe ser compartido. Efectivamente, una cadena de minicascadas pasa sobre un abismo en forma de U conocido como la Garganta del Diablo. Número 2. Lago Moraine. Situado a solo 14 kilómetros de la Villa de Lake Louis, en el Parque Nacional Banff, a la vista de las montañas rocosas, se encuentra el Lago Moraine. Alimentado por glaciares, este lago azul apareció en los billetes de 20 dólares canadienses, lo que le ganó el apodo de La Vista de 20 dólares. Es uno de los lugares más fotografiados del país y muy popular entre excursionistas. Crece a fines de junio, pero los visitantes pueden contemplar las montañas rocosas o su reflejo en el Lago Moraine casi todo el año. Antes de ver al número 1, aquí están algunas mansiones honoríficas. Número 1. Salar de Uyuni. Parecido a un espejo inmenso e infinito, estas son las superficies salinas más grandes del mundo, cubriendo un área de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados. Fue un lago en tiempos prehistóricos, pero hoy está hecho de una capa de sal de 10.000 millones de toneladas y bajo la cual se encuentra entre el 50 y 70% de las reservas mundiales del litio. Escaso en términos de vegetación y vida silvestre, la planicie casi antinatural también está llena de químicos como magnesio, potasio y bórax. Pero lo que es más importante es inquietantemente hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!